El texto argumentativo es aquel que busca convencer o persuadir a un lector sobre un punto de vista o idea específica. Esta idea se llama tesis y deberá defenderse con argumentos los cuales son justificaciones coherentes y razonables que le dan fuerza a dicha tesis. La argumentación, como vemos, es la parte central de todo texto argumentativo y conocer los diversos tipos de argumentos es importante para justificar nuestro punto de vista o tesis. Atendiendo a esto, hoy te presento algunos tipos de argumentos para mejorar nuestra redacción de textos argumentativos. Comencemos. Para que se entiendan mejor los diversos tipos de argumentos, pondremos como ejemplo la siguiente tesis. Leer es importante para el desarrollo del pensamiento crítico en los niños. Esta tesis la defenderemos con los argumentos siguientes. Argumento por ejemplificación Consiste en presentar un caso particular que servirá como justificación del punto de vista planteado. Se recomienda usar este tipo de argumento si el punto de vista que se está justificando ha partido de una experiencia comprobada. Leamos un ejemplo. Leer es importante para el desarrollo del pensamiento crítico en los niños porque, por ejemplo, he conocido a varios niños que, al formarse un hábito de lectura, tienden a expresar sus ideas con mayor fluidez y propiedad. Además, estos se muestran con mayor predisposición a la reflexión y a la crítica de la realidad que los rodea. Argumento por analogía Se comparan dos elementos para establecer una relación significativa. Leamos un ejemplo. Leer es importante para el desarrollo del pensamiento crítico en los niños, ya que ellos son como un lienzo en blanco y, si este es llenado con lo mejor de los pensamientos e imaginación que hay en los libros, serán obras de arte del intelecto. Argumento por cita de autoridad Se utilizan como justificación las palabras de una autoridad o especialista en el tema abordado. Este tipo de argumento es uno de los más importantes y se recomienda usarlo siempre en la redacción de textos argumentativos. Leamos un ejemplo. Leer es importante para el desarrollo del pensamiento crítico en los niños, pues como dice Isabel Solé, Catedrática de Psicología de la Educación en la Facultad de Psicología de la Universidad de Barcelona, la lectura es una capacidad fascinante que nos abre la puerta a muchos mundos. Esto, como vemos, es importante pues al leer y poder conocer muchos mundos, también podemos pensar varios puntos de vista sobre la realidad. Argumento por datos estadísticos Son datos de estudios o encuestas que sirven para justificar un punto de vista. También este es un tipo de argumento muy importante que se recomienda utilizar. Leamos un ejemplo. Leer es importante para el desarrollo del pensamiento crítico en los niños, pues, según un estudio de la Universidad de Emory, se ha demostrado que leer aumenta en un 53% nuestra capacidad para relacionar conceptos e ideas que permiten nuestra expresión verbal. Leer en suma hace posible expresar mejor nuestras ideas, pues cuando leemos aprendemos ideas nuevas que permiten construir y expresar nuestras propias ideas. Argumento por causa y efecto Se establece una relación entre dos acontecimientos para determinar una causa y efecto de dichas acciones. Leamos un ejemplo. Leer es importante para el desarrollo del pensamiento crítico en los niños, porque al hacerlo, habitualmente los niños aumentan su vocabulario y un vocabulario amplio es signo de capacidad relacional, elemento indispensable para desarrollar pensamiento crítico y reflexivo. Como vemos, estos son algunos de los tipos de argumentos más comunes que se usan en la redacción de textos argumentativos. Usarlos de manera estratégica y sólida es fundamental para lograr el objetivo comunicativo de una buena argumentación, convencer a los lectores de nuestro punto de vista. Eso es todo por hoy. Espero que este breve video les haya sido de mucha utilidad. Si es así, no olvides regalarme un me gusta, compartir este contenido y suscribirte a mi canal para seguir compartiendo más temas educativos. Soy el profesor Paolo Astorga y espero verte en un próximo video. Nos vemos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.